Hola, un saludo a todos los seguidores de Cuba Debate. Como siempre les digo, bienvenidos a este espacio de análisis y de reflexión sobre temas internacionales. Vamos a tomar como punto de partida la situación que vive Argentina tras el intento fallido, afortunadamente, de atentado contra la vicepresidenta y expresidenta Cristina Fernández. Recordemos que hubo un intento de atentado, después se ha abierto todo un proceso investigativo muy enrarecido con todo esto de que se bloqueó el teléfono del autor. Recientemente se ha conocido que ha recibido una nueva amenaza de muerte. Incluso el propio presidente del país, Alberto Fernández, dijo hace poco que en la lista, o sea, en los planes que tenían los autores del fallido hecho, estaba incluso su nombre. Es una situación que ha conmocionado al país, que ha tenido quizás como punto bueno o positivo, que ha movilizado las bases, sobre todo las bases del peronismo, las bases de la izquierda, de las corrientes progresistas en ese país. Pero ¿por qué decía que quiero tomar el caso de Argentina como punto de partida? Porque a donde realmente quiero llegar es a un fenómeno que si bien no es nuevo en la región, sí es, vamos a decir, es muy evidente por estos días, por estos meses, en este tiempo específicamente. Y me refiero a la violencia política. Tenemos el caso de Argentina, por ejemplo, pero podemos citar también lo que sucedió durante la campaña presidencial de la cual salió electo el presidente colombiano Gustavo Petro. Recordemos que había muchos análisis, había muchos artículos de prensa sobre esa gran, vamos a decir, ese gran dispositivo de seguridad sobre el candidato presidencial de entonces para evitar un posible atentado, las amenazas que recibía en ese sentido. Podemos ver lo que está pasando en Brasil también, donde se han disparado las compras de armas, donde las autoridades, las instituciones están realmente muy preocupadas por lo que pueda pasar ahí después de las elecciones. Podemos seguir citando ejemplos, lo que pasó en el golpe de Estado en Bolivia, los intentos de golpe de Estado también en Venezuela, cuando comenzó Maduro su gestión. Es decir, no es un fenómeno nuevo, pero que se está dando en esta ocasión con determinada fuerza. ¿Qué conclusiones podemos sacar? Bueno, la violencia política se da por lo general cuando hay polarización política en el país, polarización social con respecto a determinados temas. Cuando hay situaciones de crisis, por ejemplo, como la actual, después de la pandemia, crisis económica, inflación, crisis energética, se dan crispaciones y se crea un terreno que da lugar muy fértil para esta violencia política. Pero también, y este es el punto, cuando hay procesos de transición. Recordemos, por ejemplo, los inicios de la revolución, de los cambios de la revolución bolivariana en Venezuela, los inicios también de la revolución bolivariana, bueno, la revolución progresista en Bolivia, todos aquellos cambios que se dieron y la reacción que tuvo dentro de la derecha, dentro de los sectores más conservadores, dentro de los sectores más reaccionarios, que eso es otro punto. Por lo general, son estas fuerzas las que impulsan esta violencia política utilizando muchos medios, el poder económico que tienen, pero por supuesto también algo que es muy importante en la política, la comunicación, utilizando las plataformas digitales, utilizando los medios tradicionales, utilizando un recurso que se ha vuelto, vamos a decir, el preferido para este tipo de proyectos, como son las fake news, y recordemos el caso de Chile, con la votación, ahora reciente, por una nueva constitución, la cantidad de fake news que llevaron al traste a este proyecto, pero como esa fake news, no solamente era las plataformas digitales, como esa fake news fue transitando también por los medios tradicionales, incluso por los políticos, por los voceros políticos de la derecha que hablaban abiertamente de esto. Entonces, la polarización y la violencia política que genera esta polarización nunca ha sido algo bueno, nunca ha traído buenas consecuencias para nuestros pueblos. Y creo que en esta nueva oleada de izquierda, esta nueva oleada progresista que está viviendo América Latina, que es evidente, esa violencia política será uno de los grandes retos. No solamente es el tema económico, no solamente vuelve a ser la deuda social, también la violencia política, las consecuencias, las secuelas de esa violencia política, es un trabajo a hacer. Un trabajo, por ejemplo, que tendrá que asumir Lula da Silva, si por fin, como se espera, logra la victoria en Brasil, que tendrá que hacer también Gustavo Petro en Colombia, y en el caso de Argentina, para terminar por donde mismo comenzamos, es otro desafío que tendrá el peronismo en ese país.